Hola que tal y unidos a este video porque hice zoom a este video un poquito extraño y diferente y es que estoy preparando varias cosas porque les debo bastantes videos chicos así les debo bastantes videos tenemos aquí varios equipos de los cuales les tengo que hacer video en primer lugar tenemos el poco m5s redmi note 10s es lo que dice aquí pero es un poco y pues obviamente les quiero hacer una prueba actualizada de algunas aplicaciones así que pendientes a eso esto es lo que verán en el transcurso de la semana también tenemos pendiente un video de rendimiento del redmi note 7 así es tenemos un redmi note 7 está prendido si está prendido pero vamos a quitar esto ahí está tenemos un redmi note 7 2024 lo reparamos del tianguis entonces este tengo pendiente grabarles videos también sigo utilizando el itel p65 como mi equipo principal por el momento así que les espera video de ese pronto les dije que le iba a dar un update a ustedes el miércoles pero pues que pasó que simplemente miércoles estaba ocupado así que aquí está el update por ahora me ha gustado lo cargó una vez al día en la noche y de ahí en fuera no he tenido ningún problema eso sí para serles son 0 pues súper difícil que lo corra bien de hecho solo algunas cosas puede correr de ahí en fuera así no aguanta y genshin pues ya lo verán ustedes no aquí tenemos un poco f3 que también compré y reparé entonces de este esperen video pronto igual estamos por pues grabar ese después de acabar este les voy a contar cómo han ido mis 7 días con el poco f3 en el 2024 creo que es un equipo que todavía tiene mucho que dar si es que no buscas algo exagerado en cuanto a rendimiento y precio ahora les muestro lo que compramos para poder ver hyper s 2.0 así es un poco x6 poco x6 digo igual y muchos van a decir no te hubiera sido por otro fue el que había la mano es la variante de 512 con 12 de ram entonces pues una variante bastante potente del poco x6 pro en este vamos a estar revisando hyper s 2.0 para poco y en el xiaomi 12 que se está grabando lo pueden ver estaremos viendo hyper s 2.0 para los equipos de xiaomi y obviamente esperen un unboxing de este ya les explicaré en ese video que pasó pero así es compré uno de estos les dije en un video que se me hacía una de las mejores opciones actuales para equipo y yo igual se los dije del poco m5s dije es un gran equipo lo compré les dije eso del x6 pro lo compré entonces no solo ando recomendando equipos por recomendarlos los compro si los recomiendo y aquí están así que espera video de este de este de este de este y de ese vamos a estar viendo como rinden ahora antes de hyper s 2.0 los que van a tener vamos a estar viendo el poco f3 y tel todos estos así que este es un video de actualización de todo lo que vamos a estar viendo aquí en el canal principal de derrotec tv te aviso que el redmi note 7 también va a salir en retro tech tv porque pues son un dispositivo retro y otras cosas que va a salir en ese canal así que si quieres ver ese canal te invito a que lo busques en youtube retro tech tv y te va a salir mismo logo o icono usuario de el cuervito así que esperen mucho contenido del x6 pro creo que es un gran equipo incluso la de 256 con 8 honestamente yo te diría que no te diría vete por la de 512 porque este equipo va a tener si no me equivoco 3 años de android y 4 de seguridad o sea hasta el 2028 va a estar más que actualizar este dispositivo entonces sin ningún problema es un equipo que te recuerda recomiendo para larga y 512 gigabytes te deja preparado para eso ya lo está usando 24 horas vaya equipazo para jugar después de este yo creo en un ratillo más comprar el poco f6 pro si encontramos por ahí una buena oferta no el f6 el f6 no lo he recomendado en ningún video porque todas las opiniones que he leído y todas las personas que me he encontrado en persona y les he preguntado yo como va a hacer todos me dicen que está muy bueno que les encanta que muy bonito pero que se calienta este curiosamente yo diría que los en la temperatura ya andaba como con el one plus 12 r que tenía el snapdragon 8 gen 2 entonces creo que es entendible 1.3 millones de puntos en antutu poquito más o sea 1.3 millones y pico entonces muy cercano al 8 gen 2 el 8 gen 2 a 1.5 1.6 entonces por ahí se van pero el f6 pro me interesa mucho conseguir la versión de un terabyte para ver que tal rinde es entonces como les he dicho equipo que recomiende ese equipo que yo usaría aquí está el itel lo estamos usando el f3 en fin todo eso dime ahorita mismo que cosa te gustaría ver en estos cinco equipos que pruebas que aplicaciones que seguimiento quieres queremos voy a intentar reconseguir todavía un f6 pro y un m6 pro para el canal para estar revisándolos todos y darle seguimiento a la larga porque si hay muchos compran un equipo y quieren saber cómo va a ir rindiendo o están viendo el equipo y quieren saber cómo va a ir rindiendo o tienes tu mismo equipo y quieres ver cómo van otros equipos del mismo para ver si el estudio está rindiendo igual en fin todo ese contenido en el canal así que suscríbete dale like y activa las notificaciones con la campanita para que youtube te avise cuando se suba video nuevo recuerda que tenemos videos nuevos casi todos los días me tardé el día de hoy estuve bastante ocupado miércoles y hoy jueves pero aquí estamos nueve y siete lo verán ustedes antes de las diez te vemos muy pronto con más videos aquí en dertec tv